Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar del turismo, pero del turismo de naturaleza. Ese que nos ofrece esa oportunidad de conectarnos con la naturaleza de una manera profunda, pero sobre todo significativa. Porque al estar inmersos en entornos naturales podemos experimentar toda esa sensación de calma y también de admiración que a menudo le hace bastante falta a nuestras vidas cotidianas. Qué importante es hoy resaltar este tema y hacer esta invitación para usted, querido y querida oyente. Cuando visitamos áreas naturales, pues definitivamente desarrollamos ese mayor aprecio por la biodiversidad y también entendemos cuál es la importancia de proteger estos lugares. Un saludo cordial para usted, Carlos Alberto. Un saludo cordial para usted, Marian, lo mismo para los amables oyentes que a esta hora se conectan con el programa, se conectan con nosotros para reflexionar sobre lo que significa la naturaleza en toda su magnitud. Y cuando hablamos de ir al campo, ir a una vereda, ir a un corregimiento, ir a una comunidad rural y encontrar intérpretes ambientales, es una maravilla. Que te hablen con amor, con entusiasmo de lo que son las curiosidades de algunos seres de la naturaleza, es maravilloso. Y regresamos a la ciudad súper recargados, no solamente de conocimiento, sino de entusiasmo, de saber que en este planeta, que en este mundo hay cosas maravillosas. Hay momentos espectaculares, llegamos oxigenados, llegamos relajados, llegamos prácticamente con un poco más de conocimiento para entender y comprender y amar a los seres de la naturaleza. Vamos a saludar antes de recibir a nuestra invitada, que está en una zona rural, una invitada muy pero muy especial, que realiza un trabajo constante. Realmente, realmente es una tarea continua la que hace nuestra invitada Ana Milena Jiménez Ocampo. Ella estará con nosotros y la va a recibir Juliette. Bienvenida, Juliette. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Mariana y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, el día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Ana Milena Jiménez Ocampo, directora de la Fundación DAPA Viva y coordinadora del programa de Turismo Comunitario de Naturaleza. Además de zootecnista, es guía profesional certificada e informadora de aves. El día de hoy nos va a hablar acerca de esta maravillosa fundación del turismo comunitario de naturaleza. Además de un tema muy importante y fundamental, y es que muchos de nosotros hemos perdido esa conexión maravillosa con la naturaleza. Nos sentimos superiores, incluso diferentes. Y precisamente en la Fundación DAPA Viva, el principal objetivo es mostrar y volver a encontrar esa conexión del ser humano con toda la naturaleza. Entonces, a nuestra invitada del día de hoy, Ana Milena Jiménez Ocampo, le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Juliet, Mariana, Carlos, ¿cómo están? Y muchísimas gracias por la invitación. Recordemos que el baño de bosque, por ejemplo, pues tiene muchísimos beneficios porque brinda esa oportunidad para que a través de las caminatas pues se desempeñe un papel importantísimo para poder educar a las personas sobre la importancia de preservar el medio ambiente y de vivir de una manera más sostenible. Le hablemos un poquito de cómo son estos recorridos, estas guianzas. Estamos en un programa de radio, pero descríbanos esas zonas por donde ustedes hacen estos recorridos turísticos y qué especies habitan allí y cuáles ustedes también están trabajando para conservar. Bueno, el programa de turismo comunitario de naturaleza, nosotros la experiencia la hemos llamado Ruta de la Niebla y tiene varias actividades, ¿no? Tenemos ecoturismo y en ecoturismo está el avistamiento de aves y senderismo. En avistamiento de aves, más de 300 especies, entre migratorias, endémicas, muchas en peligro actualmente, son recorridos bien sea por senderos bastante hermosos donde el reto es encontrar el ave o visitas a sitios donde se pueden ver más fácilmente. Son las dos opciones de avistamiento. Senderismo, tenemos diferentes niveles, categorías de dificultad, depende pues del requerimiento. Eso en cuanto a ecoturismo, tenemos turismo de bienestar y el turismo de bienestar es donde hacemos los recorridos de baño de bosque. No es lo mismo el senderismo que el baño de bosque porque tiene otra dinámica, ¿no? Tiene otro propósito y otro fin, aunque muchas veces en medio de una caminata de un senderismo hacemos una práctica de baño de bosque. El turismo rural con el agroturismo, con la visita a fincas productivas donde se puede interactuar con el productor, conocer cómo es su día a día, qué es lo que él hace, cómo es que produce ese café delicioso, orgánico, cómo desde que está en plántula hasta que lo empaca y hasta que lo podemos degustar, en el caso pues de una finca de cafetera. El turismo que hemos llamado regenerativo, que es el turismo siembra de vida, que son las actividades donde hacemos una caminata, conocemos, nos introducimos en los espacios, pero adicional, sembramos. Y sembramos especies que se han reproducido aquí mismo por la misma comunidad. Quiere decir que el arbolito se lo compramos al señor X que lo reprodujo en su finca, nace del territorio y vuelve a su territorio. El turismo científico, que es hacer diferentes investigaciones, hacemos investigaciones en mamíferos, especialmente en mono nocturno, monitoreo de aves que lo hacemos acompañado de otras organizaciones especializadas en eso y nosotros somos el enlace de apoyo. En todo tipo de investigación que se quiera hacer en flora, en fauna, en orquídeas, en la parte de flora, en orquídeas son muy abundantes y preciosas en los bosques. Y todas esas actividades conllevan a que cualquiera que uno quiera tomar o si uno quiere tomar un paquete donde incluya todo en varios días, puede llevarse uno la sensación, la frescura de los bosques de niebla, la pausa. Porque es que la niebla en sí te transmite como pausa, como atención, como una sensación bastante hermosa en el ser. O sea, ver una neblina que viene bajando, viene bajando y te llega, te cubre y va quedando en los árboles es una sensación hermosa. Y no siempre las personas la pueden observar, bien sea porque no están en el entorno que es un bosque de niebla o bien sea porque no hay el momento y el espacio para hacer esa pausa y observar e interactuar. Es el agua en forma de vapor que está flotando en el ambiente, Juliet, esa niebla que realmente nos emociona cuando la vemos. Hay muchas regiones que tienen el privilegio de que llegue la neblina y esa temperatura fresca. Sí, correcto. Y con la neblina pues vienen otras sensaciones también dentro, porque la experiencia del turismo comunitario de naturaleza va enfocada, claro, a conocer el entorno, a disfrutarlo, a apreciarlo, a ayudarlo, a conservar. Pero también hacer ese cambio interno y esa conexión interna y esa pausa interna que todos necesitamos en algún momento y que muchas veces cuando uno va a destinos muy hermosos y todo, pero no hay esa pausa, ese momento, pues el cuerpo sigue como en la misma, en el mismo voltaje, por así decirlo. Qué maravilloso esto que nos está contando nuestra invitada y es que como lo mencionamos al principio, el principal objetivo de esta fundación DAPA Viva es querer volver a encontrar esa conexión del ser humano con la naturaleza. Quisiera preguntarle ahorita usted, estimada Ana mencionó al mono nocturno, tengo entendido que este fue uno de digamos de los descubrimientos en estos bosques que para ustedes pues fue un motivo muy lindo de celebración. Entonces cuéntenos sobre esta experiencia en el momento en que encontraron el mono nocturno y qué otras especies han podido descubrir dentro de estos ecosistemas tan importantes. Sí, el mono nocturno ha sido muy importante para DAPA Viva porque es una especie, la conocen también como marteja, es una especie que ha estado aquí en los bosques, pero nunca se le había dado como la importancia que verdaderamente tiene, como todos pues los animalitos, pero en la noche es un animalito que nosotros le hemos llamado el jardinero del bosque, porque su tarea como dispersor de semillas y como elemento que marca la conservación de los bosques es muy importante. Y como nació en 2012, la persona que hoy es mi esposo, descubrió en una caminata con amigos un animalito, se inquietó, le tomó una foto, después miró la foto, la amplió, la no sé qué, y vio que era un monito nocturno. Entonces, ah, sí, esa es una marteja, la mayoría de la gente decía, no la he visto, ¿cómo así? Y empieza él en la tarea de investigar, de investigar, de investigar, de investigar durante tres, cuatro años, hasta que hace un estudio de densidad poblacional, ya una investigación científica, y se determina que es que hay una población grande que está quedando apretada, en el esporte, estoy hablando de manera, sí, no es la manera técnica, pero para, están quedando, ya el espacio les está quedando pequeño porque estamos fragmentando los bosques, porque hacemos talas. Entonces, empieza toda la labor de enseñarles a los niños, a los jóvenes, de hecho el logo de Mercasano es el monito nocturno, a nosotros nos dicen, ¿y ese logo qué tiene que ver con un mercado? Pues es para que cada vez que nos preguntan podemos contar la historia del mono nocturno. Entonces, empieza toda esa labor de educación, y cuando cualquier individuo del bosque, en este caso el mono nocturno, se ve afectado, es porque le estamos afectando su hábitat. ¿Y cómo le parece, Ana Milena, pues que justo voy a mencionar una anécdota que se vivió en este programa, no con el mono nocturno, pero sí con un perrito de monte, y pues fueron ustedes mismos de la Fundación de Apaviva quienes ayudaron al director del programa, y que también nos brindaron prácticamente como todo ese tema de la educación ambiental frente a esta especie, y pues pasa lo mismo que con el mono nocturno, cuando se fragmentan estos hábitats, y muchas veces, pues cuando se ven afectadas el hogar, ¿no?, de estas especies, es como si a uno le afectan su vivienda, pues ¿a dónde va? Y llega a lugares donde pueden ser incluso hasta peligrosos para la supervivencia. Efectivamente, Marían, y gracias por recordar esa anécdota. Sabe que estaba yo en el antejardín de la casa, y le brindé al vigilante de la cuadra un vaso con leche y un banano. Estaba empezando a lloviznar, y nos hicimos debajo de un árbol grande, y en ese momento vamos viendo que va descendiendo del árbol, de lo alto del árbol, un animalito todo raro, que nunca habíamos visto en la ciudad, y dijimos, pero, ¿qué belleza?, ¿qué animalito será? Y rápidamente le trajimos más banano, él se subió nuevamente al árbol, y empezó a comer banano. Yo inmediatamente hice la consulta por Google, el profesor Google, y era un perrito de monte, un perrito de monte macho, inmediatamente llamé a las autoridades para que vinieran a ayudar a este perrito de monte que estaba dentro de la ciudad. Es un animalito que está más cerca del páramo, o de las alturas de más de 1.800 metros, que aquí en la ciudad, a mil metros sobre el nivel del mar, y en medio de calles, motocicletas, automóviles, y pedí ayuda a las autoridades ambientales, me atendieron por teléfono, una me remitió a otra, y la que le tocaba hacer, digamos, la ayuda, pues dijo, no, encárguese usted, usted lo puede hacer, ¿por qué no coge el animalito? Le dije, no, yo nunca he cogido un animalito silvestre, más bien, y ustedes, no, es que no tenemos cómo ir, no tenemos transporte, está lloviendo. Bueno, el hecho es que no acudieron, yo llamé a una persona de la fundación, vino inmediatamente, dio la orientación, justamente para que este animalito, pues, regresara nuevamente al bosque sin ningún inconveniente. Pero, realmente, hoy estoy reflexionando que con estos incendios forestales, muy cerca de la ciudad, siete focos de incendio, diez focos de incendio, ocho focos de incendio, ¿cuánto están sufriendo muchos de estos seres porque se pierde su hábitat? ¿Se chamusca el alimento? ¿Se incendia el nido? ¿Se deshidrata el agua? ¿Cuántas cosas están pasando con los incendios forestales, Ana Milena? Es muy triste, es muy, muy, muy triste lo que está pasando porque igual lo vivimos aquí en muchas ocasiones y el desespero de los animalitos es impresionante. Y yo, por eso nosotros es que decimos, si uno es tan consciente que es la naturaleza misma, ni siquiera, ni siquiera que es parte de, los humanos somos la naturaleza misma. Cuando logremos entender eso, seguramente no vamos a hacer muchas cosas y estos animalitos son absolutamente frágiles. El caso del puerto de monte que contó, perezosos, armadillos, guatines, o sea, hablando de toda la biodiversidad que tenemos en la zona, en las tairas, los mismos tigrillos, es un corredor de puma, no quiere decir que esté aquí viviendo, pero es un corredor, es un paso. Entonces, es una responsabilidad tan alta que nosotros a través de este turismo comunitario en la naturaleza es un mecanismo de enseñanza, de conciencia. Mire, estamos caminando por este sector y en este sector, como lo estamos haciendo nosotros, también es corredor de otras especies, de alacranes, de arañas, de serpientes. No son solo los que uno considera bonitos, peluditos. Todos, todos tienen una labor y un sitio. ¿Cómo puede ser un día de integración allí en Dapaviva? ¿Cómo puede ser, digamos, una integración familiar o una integración empresarial? Bueno, vamos a describir un día. Entonces, con o sin transporte lo deciden, llegan a determinado sitio de aquí de Dapaviva donde los recibimos con una bebida calientica y de la zona. No les voy a decir cuál. Calientica de la zona. En ese momento podemos empezar a hacer un recorrido caminando. Vamos caminando por un sector, vamos conociendo el territorio, mirando cómo desde este sector qué podemos ver hacia la ciudad, cómo está el tema de las aguas, pero todos caminando, disfrutando. Llegamos a un sitio, en ese sitio tomamos el desayuno, eso va siendo más o menos 10 y media de la mañana. Recibimos el desayuno en medio de ese entorno también. Desayuno completamente local, el producto es Mercasano y hecho por manos locales. Después de eso, vamos a hacer una siembra de árboles. Cada persona siembra dos árboles. Se hace una actividad muy bonita porque no es solo la actividad física de sembrar. Eso tiene un propósito mucho más grande y más profundo que cada uno debemos descubrir. Entonces hay una actividad que se hace en el momento de la siembra. Hacemos el retorno, desayunamos, almorzamos, perdón, en un sitio equis. Hacemos una pausa y de allí vamos a visitar una finca agroecológica donde hay un proceso de cultivos, obviamente agroecológicos, pero también hay una transformación. Y de esa transformación van a salir unos aceites naturales, unas cremas naturales, unos jabones. Y las personas pueden ver todo el proceso, desde la siembra hasta el producto final. Eso es en una actividad de un día. En la tarde hay un refrigerio también. En el sitio que visitamos hay un refrigerio, una actividad de cierre y retornan nuevecitos a la ciudad. Nuevecitos. Qué bonitas estas actividades, Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, porque pues esto nos conecta. Y sobre todo ustedes hacen una labor increíble con el tema de la educación ambiental. No podemos conservar lo que no conocemos. Entonces aquí también se fomenta de paso la investigación. Yo le quiero preguntar a Ana Milena acerca de las personas que ven a Dapaviva como un referente. Yo creo que en el Valle del Cauca totalmente acerca de los trabajos que ustedes hacen de conservación, de adaptación, de el mercasano, pero también de investigación. Y quieren ser parte de o unirse como practicantes, pasantías, voluntariado. ¿Esto es posible? ¿Y quiénes pudiesen colaborar aquí? Claro, claro. Porque aquí, digamos, man es lo que se necesita, ¿no? Entonces, tenemos todavía mucha biodiversidad por conocer. Y el tema de conocer no es solamente conocer por saber qué hay, sino lo que tú dices. Si conocemos lo que hay, lo podemos contar a la comunidad y se vuelve también el tema educativo, el tema de conservación. Pueden venir estudiantes a hacer sus prácticas, a hacer sus tesis. En este momento tenemos, por ejemplo, dos estudiantes de ICESI, de administración, que están haciendo un trabajo de fortalecimiento en mercasano, en temas administrativos y de comunicación. Entonces, eso se puede hacer. Hay un estudiante por allá de biología que quiere hacer una investigación en hongos. Perfecto, la podemos organizar. Alguien quiere hacer algo con la página web, por decir algo, se puede hacer. Todas las manos son bienvenidas. Para la siembra, para las actividades de educación ambiental, todas las ayudas son importantes. Se me olvidaba también contarles que algo muy lindo que nos pasó este año es que recibimos el reconocimiento como Negocio Verde. Eso nos fue una felicidad muy grande porque es un reconocimiento a una actividad que verdaderamente es reconocida, valga la representancia, como aporte y como sostenible ambientalmente. Y hacemos parte, en el tema de turismo, a una iniciativa muy hermosa que se llama Altus, que es la Alianza Latinoamericana de Turismo Comunitario. Esto arrancó hace unos años, empezó a consolidarse en enero, en un encuentro en Panamá. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos buscando un corredor de turismo comunitario latinoamérica. Estamos en el proceso, se está en el proceso, pero es muy bonito saber que Apaviva hace parte de eso, así como de la propuesta de turismo de naturaleza de la Reserva. Entonces son espacios enriquecedores donde también se fortalecen las ofertas con otros sitios y con otros prestadores de servicio. Felicitaciones, felicitaciones por ese gran trabajo, ese reconocimiento y esa constante que tienen ustedes por la conservación, por el amor a la naturaleza. Juliet, definitivamente tenemos que estar conectados con gente así, que quiere ayudar a reforzar la conexión con la naturaleza, al citadino, al urbanita, al empresario, a las familias. Qué maravilloso es realizar un día con ustedes, qué maravilloso es dialogar con ustedes. Felicitaciones, nos encanta muchísimo esto. Animales, bosques, agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia. Es, la verdad, una labor muy linda e importante donde aplica en la educación ambiental. Como Ana, nuestra invitada, nos mencionaba, la investigación científica y al mismo tiempo su conservación. Y hay muchas actividades que realizamos cada día, cada fin de semana. Pero también, como lo mencionaba nuestra invitada Ana, sería bueno empezar a implementar este turismo comunitario de naturaleza. Y en Dapa Viva, que es una empresa sostenible que transforma la mente, conectándonos con la vida, pues qué mejor empezarlo a implementar en nuestros planes de fin de semana, de un día donde podamos conocer y conectarnos más con esta maravillosa naturaleza. Entonces Ana nos contaba acerca de las caminatas de senderismo, la siembra de árboles, el avistamiento de aves, el agroturismo y la ruta de niebla. De verdad que son actividades muy interesantes y una experiencia única que debemos implementar. Entonces nos unimos a esa invitación para que podamos vivir nuevas experiencias por descubrir a través de la naturaleza misma. Y quisiera preguntarle a Ana, por último, para esas personas que están interesadas en participar y vincularse, cómo lo pueden hacer, con quién se deben contactar, cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para esa vinculación, Ana. Sí, muchas gracias. Lo pueden hacer a través del correo electrónico que es también a través del WhatsApp, por WhatsApp 321-820-21 y a través de las redes en Facebook e Instagram también nos pueden escribir. Contarles que también las experiencias pueden ser de varios días porque dentro de este encadenamiento de prestadores de servicios las personas se pueden alojar en carpa, o sea, hacer camping, glamping, cabañas, casas completas, puede ser que se alquilan casas completas, habitaciones. Entonces hay una oferta muy bonita de alojarse porque muchas veces se quieren quedar dos, tres días y la oferta está allí y es excelente y son alojamientos muy hermosos, muy armónicos con el entorno. Los avistamientos de aves son un atractivo hoy en día. Ustedes tienen ruta para avistamiento de aves, aún siendo de noche, ¿se puede madrugar para observar estas joyas aladas? Sí, claro, ofrecemos varias rutas para avistar aves y en la noche cuando hacemos las salidas nocturnas es muy lindo porque también hay aves nocturnas que podemos observar y podemos observar los monos, los perros de monte, las aves nocturnas, insectos que son nocturnos, ranas, otros tipos, pues, arraña, es otro mundo en la noche, ¿no? En el día se pueden apreciar muchas cosas, en la noche se aprecian otras, ambas hermosas. Entonces dentro de las rutas de aviturismo, sí, claro, como les contaba, podemos hacer dos formas de observación de aves. Una, en ruta, buscando las aves, otra, en sitios, visitando sitios donde se pueden observar y hay personas que les gusta ir a esos sitios por temas de desplazamiento, de pronto no están bien para poder caminar, entrar y buscarlas, pero sí pueden ir a un sitio a observarlas. De todas maneras, los sitios que nosotros ofrecemos para eso son sitios que igualmente guardan, tienen en cuenta como el equilibrio ecológico de las especies, o sea, no hay una sobrealimentación, es una cosa masiva, pero sí hay alguna manera de observarlas más fácil y sobre todo lo que les decía, mientras la persona no pueda desplazarse es una muy bonita opción. ¡Qué bonito! Todo lo que ustedes están trabajando porque, pues, turismo comunitario de naturaleza, ruta de la niebla de la Reserva Forestal Protectora Nacional Aguacatal del Cerro, Dapa, Carisucio, Ecotienda, tienen muchísimas líneas estratégicas, tienen actividades, tienen boletín de noticias, cómo ingresar a la página web para todas las personas que están interesadas, y yo quiero preguntar rápidamente, sé que se nos va a acabar el tiempo, Ana Milena, pero ustedes también tienen un apartadito allí, muy bonito, para quienes son amantes de las orquídeas, de las orquídeas nativas, y tienen incluso hasta una lista de orquídeas, cuéntenos un poquito de esto, hacen una ruta para mostrarles un poco a las personas que son amantes de las orquídeas. Sí, claro, por eso les contaba, porque es que son procesos muy lindos. Por allá, 2011, 2012, se hace la voz de investigación en orquídeas de bosque de niebla. Esas son unas, como dice uno, unas cositas de nada preciosas, preciosas, bueno, hay de todos los tamaños, pero la mayoría son muy pequeñas, y resulta que ese estudio fue hecho por unos practicos, por unos tesistas de la Universidad Nacional. De ese estudio salieron como 11 especies nuevas, y de todas maneras se han registrado más, pero esto que empieza como una investigación se vuelve educativo, porque si en un área donde se encontraron, la persona logra entender el valor de lo que tiene, pues no va a talar los árboles donde tiene sus orquídeas, pero sí se va a volver el sitio donde podemos ir a verlas, solo a verlas. Entonces, se entra el turismo comunitario de naturaleza a ser parte de esa conservación. Y es una, se hace en cierta época del año, porque hay algunas épocas donde ellas están más florecidas, y también quiero aclarar esto con el tema de la naturaleza, la naturaleza es impredecible. Entonces decimos, vamos a hacer en esta noche de luna llena la salida a ver los monos nocturnos, a ver si no se ven. Vemos otras cosas, pero a ver si no se ven. O vamos a la salida a hacer las orquídeas, porque siempre en este sector hay orquídeas, pues en ese momento están sin florecer. O sea, son cosas que, de la vida misma y de la naturaleza misma, que es lo bonito. No hay nada hecho, no hay nada programado. Pues muchas gracias, Ana Milena Jiménez, directora de la Fundación DAPA Viva. Lo mejor de lo mejor para usted, para todo el equipo interdisciplinario, por esta bonita labor. Muchísimas gracias, y todos estaríamos absolutamente felices de tenerlos por acá. A todos los oyentes invitadísimos, aquí todos los que estamos en DAPA Viva, estamos enamorados de la naturaleza y de todo este entorno, y sabemos lo importante que es para los humanos estos espacios. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a usted. Le agradecemos a nuestra invitada y a nuestros oyentes. También les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaya Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gayatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co, y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307, estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Ofic, Gaya Tierra Viva, canal de YouTube, Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical, Pa' Vivir Contento. Gracias, Marían, gracias, Juliet. Muchísimas gracias a usted, Carlos Alberto, a Marían, a todos nuestros amigos y oyentes que estuvieron conectados con nosotros, y a nuestra invitada, Ana, de la Fundación Dapa Viva. Muchas felicitaciones por esa labor tan linda que realizan, y gracias por regalarnos este maravilloso espacio, donde tuvimos un recorrido muy especial de lo que es esta hermosa Fundación Dapa Viva. Le felicitamos por su labor. Pues a todos ustedes, amables oyentes, muchas, muchas gracias, en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra, y esta emisora, Todelar, y las emisoras que nos amplifican a lo largo y ancho de la geografía de nuestro planeta. Radio Santander, en el oriente de Colombia. Loncura Radio, en la región de Quintero, Valparaíso, en la región de Valparaíso, en Quintero, Loncura Radio, Caliradio.fm, La Voz de Cali, La Voz de Bogotá, Radio Calima, emisoras que nos retransmiten también a través de la amplitud modulada. Actualmente existen numerosos problemas, con el ambiente, muchos incendios forestales, la contaminación del aire, la contaminación del mar, la acústica, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y de especies, la sobreexplotación pesquera, la desertificación, entre otros. Me quedo con una frase de Ana Milena Jiménez Ocampo, que debemos reforzar como seres humanos, la conexión con la naturaleza. Si cuidamos el medio ambiente, tendremos una vida más placentera, en armonía con los seres vivos que nos rodean, no importa el look biológico que ellos tengan, cada uno está cumpliendo una misión, ayudan con la salud del bosque, además estaremos cuidando el equilibrio de las futuras generaciones. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Qué pasa? ¡Gracias!